¿Sabes cómo agregar símbolos y tramas geológicos en ArcGIS Pro? Hola Crack, un buen saludo por estar siempre activo, hoy te enseñaré a cómo agregar símbolos y tramas geológicos en ArcGIS Pro, de una manera bastante sencilla. Mi nombre es, Yoel Arrec Montenagro y sean bienvenidos a mi canal de G.R.E.C.V.O.S. Para agregar símbolos y tramas geológicos en ArcGIS Pro, debemos de irnos a la pestaña View. Luego le daremos un clic izquierdo en Catalog View. Luego le daremos clic en la flechita de Import. En estas opciones nos dirigimos hasta Imports Dell y le daremos clic. A continuación, en esta pestaña nueva, buscaremos el lugar en donde tengo las simbologías y tramas. Luego de haber encontrado la ubicación de mis símbolos y tramas, la selecciono. Y le doy clic en OK. Con esos procedimientos se insertarán automáticamente los símbolos y tramas. Ahora cerraré el Catalog View. Y verificaré si en verdad se agregó correctamente mis símbolos y tramas. Para ello utilizaré estas capas que tengo. Dando clic derecho, en esta capa de punto, me dirijo a Simbología, y le doy clic. Luego daré un clic en Símbolo que me aparece por defecto. Y automáticamente podré ver todos los símbolos que importé. Repito los mismos procedimientos con las líneas, para verificar las simbologías que inserté. Para las líneas tenemos, las fallas, piegues y lineamientos. Ya por finalizar verificaremos las tramas, realizando los mismos procedimientos, en la capa de polígonos. En las tramas tendremos las litologías de rocas sedimentarias, metamórficas e igneas. De esta manera pudimos agregar símbolos y tramas geológicos, en ArcGIS Pro de una manera rápida y esencial. Así que comunidad. ¿Te pareció sencillo agregar símbolos y tramas geológicos en ArcGIS Pro? Déjanos tu comentario. Pronto estaremos subiendo más videos sobre ArcGIS. Sin más que decir, se me cuidan gente linda, un saludo a todos y que mi Dios me los bendiga. No olvides de compartir este video si fue de gran utilidad, tal vez a otro le pueda servir, y recuerda que también subo videos a mi página de Facebook, atentamente tu amigo, Joel Areck Montenago. ¡Gracias!